Ignacio Colombini, el extranjero que muchos criticamos en su llegada al equipo olimpista de Pedro Troglio Un delantero que creo que para muchos era totalmente innecesario para lo que es el equipo olimpista Se ha estrenado el día de ayer en su primer rodaje en torneo internacional Tengo mis sinceras críticas de lo que yo pienso de este delantero Y de lo que viene a aportar el equipo olimpista luego de anotar el segundo tanto el día de ayer en la goleada de la Olimpia ante el CAI Hay que destacar amigos que el Olimpia tenía que empezar con este pie derecho en la copa centroamericana Después de lo anotado en el torneo pasado creo que no le íbamos a perdonar al equipo de Olimpia perder o empatar este partido Entonces muy bien por el equipo de Pedro Troglio que empezó ganando con goleada contundentemente contra un CAI Que la verdad que me gustó mucho como jugó Pero siendo sincero el Olimpia tenía que ganarlo a toda costa por goleada por mucha diferencia En este caso el 3x0 fue totalmente definitorio y donde anotaron goles futbolistas que creo que necesitaban estos goles En el caso Michael Chirino termina anotando el primer gol Luego el segundo lo termina anotando Ignacio Colombini Y el tercero el rey del drible José Mario Pinto anotaba el tercer gol definitivo Y la verdad que creo que eran jugadores que necesitaban estos goles para empezar esta temporada con pie derecho Ignacio Colombini es el futbolista al cual me voy a enfocar Ya que creo que es uno de los fichajes más flamantes y más criticados a la vez de la Liga Nacional Puesto a la edad que tiene y también que era un delantero que no tenía tanto margen de gol cuando estaba en Sudamérica Ya que destaquemos que un futbolista que lleva como 200 partidos y solamente había anotado como alrededor de 30 goles Entonces como que eso criticaba su aspecto goleador como que no le gustaba mucha gente por esa misma razón Ya que en Olimpia se necesita un delantero que anote muchos goles Ya que Jerry Benson y Justin Arboleda los tiene totalmente acostumbrado a anotar al menos cada uno más de 10 goles por torneo En este caso amigo Ignacio Colombini se estrenó con un gol Lo vimos en este partido la verdad en el segundo tiempo cuando ingresó Y la verdad que es un delantero que yo podría decir que es un delantero que juega para los demás Un delantero que le gusta apoyarse, un delantero que sirve bastante como poste Y le gusta pues hacer bastante para ese En este caso en la pared que hizo con Michael Chirino aprovechó pisar un poco el área Ya que Michael le puso un pase totalmente precioso para que Ignacio ya cuando le mandaron el pase Ignacio ya tenía en su vista, tenía totalmente la meta del club atlético independiente Y definió de primera intención La intentó dos veces esa jugada En la segunda creo que le terminó saliendo y anotó el segundo tanto La verdad amigos Ignacio Colombini me parece que no es un delantero extraordinario Para decirle que uff si lo necesitaba en Olimpia Pero creo que es un delantero que va a aportar muchos goles Tomando en cuenta de que Jerry Benson probablemente sea su último torneo en el equipo de Olimpia Entonces creo que Pedro Trolo hace el fichaje de este Ignacio como para un relevo En caso de que ya Jerry Benson tome la iniciativa de retirarse en Olimpia Ya que este futbolista está a cualquier momento para retirarse Entonces por eso contrata a Ignacio Colombini para ir dándole rodaje Para que tenga tanta presión de que tiene que hacer los goles desde allá Y ahorita empieza a hacer goles poquito a poquito Y creo que ese es el plan que tiene Pedro Trolo Así que así es amigo Ignacio Colombini Se estrenó con tanto Y ahora nos tacará evaluar que va a pasar con él más adelante en la Liga Nacional de Honduras Donde creemos que va a seguir haciendo cosas importantes anotando goles Aunque yo sigo creyendo que Jerry Benson y Justin Arboleda Van a ser los delanteros del equipo olimpista que le van a dar tantos títulos O no sé si la Copa Centroamericana No sé si la Copa Centroamericana No sé si la Copa Centroamericana No sé si la Copa Centroamericana